hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar game y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de pokéland legend y vamos a explicar lo que prometí os acordáis del famoso cambio de poder entre pokémon vale vamos desbloqueado en esta ocasión dos pokémon para que lo veáis vamos a poner por ejemplo ahí a celebí y por ejemplo vamos a poner debería estar desbloqueado ahí está ahí a tapu fini nos vamos al máximo al hinderin al hinden hinderin donde vamos a traspasar absolutamente todo ya veis que está perdiendo ahí poder tapu fini pero no es eso la cosa es ver estas piedras que me habéis dicho mucho donde se consiguen también podremos decir pues estas piedras que también mucho habéis dicho donde se consigue vale para traspasar el poder de un pokémon a otro estas piedras donde se van consiguiendo tanto una como la otra pues hoy lo vamos a ver donde se va a ir consiguiendo estas piedras entre otras cosas y vamos a explicar también una pequeña sección nueva del juego vamos a ver dónde se consiguen estas piedras nos vamos hacia atrás nos vamos a ir a triar nos vamos a explore y vamos a estar en el cross server team un inciso que muchos habéis preguntado dónde podemos conseguir mega piedras de evolución aparte de network boss pues os voy a responder ahora mismo las mega piedras de evolución también se pueden conseguir aquí vamos a ver si me deja en la primera veis aquí está en la primera pero a lo que vamos la piedra aquí la estáis viendo veis la piedra aquí la tenemos la inner in stone la donde se conseguía pues se consigue aquí vale aquí es donde se pueden ir consiguiendo estas piedras este modo de juego ya sabéis cómo funcionaba pero lo vamos a recordar y vamos a ver también estas piedras para las que las queremos la primari refine stone y la primari training token vamos a entrar por ejemplo aquí que tengo vamos a entrar una vez aquí y luego vamos a entrar una vez en el siguiente vamos a darle y le vamos a dar auto ayuda es decir que vayan automáticamente que se juegue aquí automáticamente ahí está entramos pues se ha salido no sé por qué no debería haberse salido auto ayuda nuevamente falta uno por entrar vamos se vuelve a salir parece que nadie quiere participar auto ayuda otra vez vamos a entrar otra vez se quita uno ahora sí se vuelve a salir no sé por qué parece que no quieren participar ahí lo tenemos ahora sí vamos a entrar en combate vale tenemos dos compañeros uno con deosis y otro con charitaretis se sabía no querían entrar parece que no podían jugar y si conseguimos pasar esta fase pues os tendremos los premios que habéis visto no hay nueve ha sido un pequeño fallo debería haberlo puesto yo podemos poner el auto batalla como estáis viendo pero solo nos va a servir para nosotros nuestros compañeros pueden dejar lo que quieran yo voy a ir pegando con a Zeus lógicamente van a intentar ir ahí a por a Zeus a muerte o a por deosis que tan claramente nos falta un tanque no sé a quién se le ocurre entrar en esta fase con charitaretis vamos a pegar ahí con a Zeus deciros que como veis hay nueve waves y al pasarnos las nueve es cuando conseguiremos esta es la segunda al pasarnos las nueve como digo es cuando conseguiremos nuestro premio debería haber entrado yo con origen quiogre por lo menos para que tanqueara algo debería habernos hecho se nos ha olvidado la nueve que es bastante importante que puede dar ciertas estadísticas vamos a ver que hacen nuestros compañeros se me está pensando mucho deja que pase absolutamente todo el tiempo vamos a intentar quitarnos ese mega metabross casi a ver si lo hace alguno de los dos compañeros con cualquier cosa casi no lo ha conseguido tampoco menos que la pasa otra vez ahí tenemos a ese mega la pasada vamos a ver que hace el de charitaretis desde luego es para pelotirlo entrar con charitaretis un tipo que no está siendo recomendado aquí para nada hay que reconocerle que el pelotirlo vamos a hacer una garra dragón teniendo ataques más potentes yo también he hecho bastante poco aquí tenéis una carita que podéis decir podéis ir hablando con vuestros compañeros vamos a ver si cae casi casi ya ha caído el de charitaretis y era lógico normal a ver quién se le ocurre entrar con un charitaretis vamos a guardar mi ataque fuerte que efecto no nos ha hecho falta ahora somos dos contra tres estamos en la web y tres de nueve es complicado vale está en modo automático también lo habré pulsado sin querer así me decía yo que estaba atacando a Arteo sin que yo le dijera nada bastante interesante se nos está pesando bastante mi compañero desde luego si como veis la velocidad está restringida por dos vamos con el candadito vamos a ver que hace si hace algo algo ha hecho vamos a ver si continúa que hace o que no hace vamos a hacer un ataque vamos a reservar el ataque potente un poco más lo tenemos crudo dos contra tres en todas las fases que nos quedan vamos a quitarle un ataque potente árbol hemos hecho escudo para todos vamos a quitarle el escudo a los demás perfecto ahora tiene que ser mi compañero el que decida ya he caído yo solo que era mi compañero entonces lo va a tener bastante complicado ya pero no nos podemos salir de aquí como veis pues perdemos esto es lo que pasa cuando se pierde ayuda aquí vais a ver como digo conseguís esto vamos a ver los correntines para ver los team en los que nos podemos unir vamos a unirnos a este parece bastante que no existe vamos a buscar la autoayuda a ver si podemos entrar aquí y vamos a añadir aquí vamos a añadir a darkcry se acaba de ir uno y creo que vamos a salir el tiempo aspirado vamos a ver si hay alguno en el que podemos entrar vamos a intentar que este team ya no existe eso es lo que pasa por tardar a entrar vamos a entrar otra vez con darkcry no nos interesa entrar con otro la recomendación de los tipos es bastante importante y como veis aquí abajo hay un tiempo se sale parece que no nos quiere hoy entrar vamos a intentarlo otra vez nos llevamos a darkcry a ver si ahora quieren entrar al combate se vuelve a salir es que se sale la gente yo no se porque le dan si no entran después es que ya bastante malete no puedo cambiar de porque no entramos con arceur lo cual no me interesa porque había que respetar los tipos además va subiendo de ataque de velocidad toda vez que va atacando ahí tenemos otra vez es que la gente no se espera uno se sale no los otros ni se espera siquiera no vamos a pasar ni de la tercera creo ni de la tercera wake de todas formas explicaré estos objetos que estáis yendo ya habéis visto donde sostienen las piedras donde pasara el poder de un poco en otro de hecho yo he obtenido porque tenía y vamos a explicar para que sirven las piedras estas que veis que sostienen allí pero que va a ser difícil de tener parece que mi Zeus está paralizado es normal no quería entrar con Zeus quería haber entrado con darkcry paralizado normal y corriente no puedo hacer nada después voy yo otra vez ahora a ver si ahora perfecto la paraliza y ahora si he pegado un buen topazo ha entrado uno con Mew vale vamos a ver perfecto pues entonces como ya no me queda uno esto antes de utilizar mi ataque de 3 vamos a intentar acabar con ese Mew tú ya vamos a ver que hace de Mew que la tienes toda consigo me hace bastante poco en verdad yo tampoco le hago demasiado es que no quería haber entrado con el Zeus ahí está perfecto volvemos a las mismas vamos empiezo yo con lo cual intento pegar ahora va el enemigo ahora va el Mew vamos a ver a quien copia porque yo creo que lo que va a hacer es copiar a ver a quien copia pues no copia no está mal la decisión a lo mejor vale ya nos hemos quitado ese Mew a la pasión del medio siguiente vamos a ver que hacen vamos a ver vamos a intentar revisitar a los dos a ver perfecto vamos a la tercera está bien estamos todos a una de momento le hemos hecho bastante poco daño lo hubiera hecho mucho más con un tipo siniestro como Darkrai siempre le da mayor velocidad a ese Mew pero no hay que son variados vamos a ver que el Mew es que se toma todo el tiempo del mundo que agota todo el tiempo no sabe que se puede atacar sin agotar el tiempo ahí ha copiado uno vamos a ver que hace ahora después de haber copiado vale me sube la velocidad me va a descensar lo suyo y le vamos pegando ahí han hecho algo esto va a ser interesante vamos a ver se toma bastante su tiempo mis compañeros yo voy a quitarle una batalla para al menos hacer algo útil vamos a ver el Mew que hace vale ha tomado una buena visión ha atacado al que tenía la barrera totalmente picada wow me han quitado un ataque vale ahí ha huerto yo voy a seguir utilizando no ha caído y encima se ha regenerado ya vamos bien ya ha caído Mew pues ya la llevamos bastante no he caído yo también hemos caído dos caemos los tres vale como veis es bastante complicado entrar sin ayuda automática y conseguir las cosas pero vamos a ir a lo que nos importa a centrarnos vale y una vez hipotéticamente conseguidas las cosas como veis aquí tenemos 0 y 0 sirven para mejorar estos atributos que vamos a seguir subiendo pues vida ataque físico ataque especial defensa defensa especial y velocidad vale una vez todo subido pues podremos ir pasando a la siguiente zona que veis incluso las desbloqueadas y una vez hecho esto vamos a conseguir más puntos como veis hay más zonas hay más tipos de piedras que podremos ir consiguiendo como veis van cambiando depende de la zona que os vayáis pasando pues van cambiando y lo estáis viendo y sirven para eso para mejorar todavía más las estadísticas general de todo el equipo esto le dará estadísticas general a todo el equipo y para eso sirven estas gemas ya sabéis donde se consiguen tanto es esta como es esta que se conseguirán más avanzadas como estas que se conseguirán más avanzadas aún en la campaña del cross server team y bien pues esto es todo por el vídeo de hoy como veis es complicado hay gente que se sale hay gente que le da automáticamente y no te deja elegir el Pokémon que quieres usar lo recomendable es que vosotros que hay el equipo elijáis el Pokémon y ahora esperéis a que entre gente es un poco fastidioso porque hay que estar esperando a que entre gente y si pasa cierto tiempo pues nos salimos automáticamente pero estos son este es el nuevo mini modo donde podemos conseguir ya os digo piedras para mejorar este nuevo modo y piedras perdón las piedras para ya sabéis para el vamos a poner otra vez en un momento el ejemplo y las piedras estas o estas para mejorar los atributos de nuestro Pokémon he desbloqueado dos ejemplos muy malos pero para que veáis que son estas piedras y donde podemos conseguirlas bien pues esto es todo por el vídeo de hoy de Pokémon de Legends espero que os sirva espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo